Yo quiero ser uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Cantamos Yo quiero ser uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Levanta tus manos Tienes tiempo fuera de tu voz El sonido que solo tú le das Yo quiero ser uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser uno contigo y compartir En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser uno contigo y compartir En el lugar santísimo Con todo tu corazón Dile yo quiero Yo quiero ser uno contigo y compartir En comunión en el lugar santísimo Y compartir Que inaga tu voz Yo quiero ser uno contigo y compartir Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tus manos Con tus manos en alma Con tus manos en alma Con tus manos en alma Necesito de encuentro Con el Dios vivo Estar en tu presencia Necesito de encuentro Con el Dios vivo Estar en tu presencia Necesito de encuentro Con el Dios vivo Y de estar en la cama Con el Dios vivo 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 saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural todo fluye de tu trono y cada noche saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural todo fluye de tu trono nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural todo fluye de tu trono necesito necesito un encuentro con Dios mi amor estaré en tu presencia y necesitaré aquí estoy necesito un encuentro con Dios mi amor y estar en un encuentro con Dios mi amor y estar en un encuentro con Dios con Dios en un encuentro en un encuentro con Dios en un encuentro con Dios con Dios con Dios en un encuentro con Dios con Dios en un encuentro con Dios 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 en un encuentro con Dios con Dios con Dios ¡Woo! ¡Alleluya! ¡Gracias, Cristo! ¡Oh, Padre! ¡Woo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias, Padre! ¡Aleluya!